Una chica de revista única, diferente a las demás Imponente cada día, camina sin mirar atrás Su encanto es estar a la moda, ella siempre se viste a color Si la encuentras por la Habana, te causará impresión De la gran escena Su oficio es la fiesta, la diversión, sexy, potenta Al bailar un sol, apasionada, lejos marrón Cabello rojo, grisita pasión, cierto día me confesó Busco en su gaveta, blusa y pantalón Cautivada por tanta emoción El color negro Mezcla y sale con to Tremenda combinación Negro pega con to Negro pega con to Chacha, aunque te vistas que será, el negro es lo que te pega Negro pega con to Oye nena Negro pega, sale con to Cuando llegas a la fiesta, todo el salón se ilumina Todos dicen ya llegó Se sale con to Tremenda combinación Tremenda combinación Y sale con to Una chica de revista siempre se viste a la moda Ella no es roba Ella sabe de color Se vaciló Se vaciló Se vaciló El negro canta, el negro juega El negro tiene la llave y come candela El negro tiene sabor en las penas Y en un alma que florece en luna llena Cuando va de rumba, el tambor le suena Tiene la llave y tiene la clave y es una escuela Ay guapo, guapo, como Mandela Ay guapo, guapo, como Mandela Si, guaneo Venga Sale No vamos a alguien con danza Venga La que le gusta de sangre La vida nunca más te colores Y sabores Ay guapo, guapo, como Mandela Por el chocolate Si, guapo, como Mandela Mira mami Para que te arrebates Trángelos Blanco y negro Lajo y blanco Por el chocolate ¿Escucho a qué? Para que te arrebates El corazón Por hazte Pa' que te arrebates Por el chocolate ¿A ti? Ahí na' más Para que te arrebates Tranquilos El sabor de siempre, ahí en la primera de noche no late Si, si, toma, para que te rebate Sacudiendo el continente, esa es la zona caliente La gente de Buenaventura y el Quinto, esa es la zona caliente Esa es la que tiene ambiente, esa es la zona caliente Una zona diferente, esa es la zona caliente Bueno, mira, Mayito Rivera y Cubaneo, esto es lo último, nena Colombia, lo último, Pacífico, Pacífico Esa es la zona caliente, esa es la zona africana Esa es la zona caliente, esa es la zona que tiene ambiente Esa es la zona caliente, vámonos para la caliente Esa es la zona caliente Ay, como dice el toro Esa es la zona caliente Ay, como dice el toro Esa es la zona caliente Como dice el toro Esa es la zona caliente Como dice el toro Esa es la zona caliente Oye, como llueve Peña Choco Esa es la zona Y como dice el toro Peña Choco Me dice el toro